Muy en serio. Lili. ¿Qué? Lili, espera. ¡Lili! 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 ¡Lili, espera! ¡Lili! 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 Tranquila, ya están viniendo los médicos. ¡Lili, no! Pedrito, Pedrito, se va a curar, tranquila. Está muerta. No, no, mi amor, es un accidente, pero va a estar bien. Oye tú, ¿quién te crees para hacer eso, ah? ¿Perdón? Sí, José Carlos me regaló esa bicimoto, pero yo le dije que se la iba a devolver. ¡Sofi! Solo queríamos dar una vuelta. No entendemos qué sucedió. Mamá, mami, ¿dónde estoy? Gracias a Dios. Gracias a mí. Sí. Ya hablé con Lili y le expliqué que entre nosotros no hay nada, pero igual lo que vio le molestó mucho, así que preferiría que... No, sí, se entiende. Mantenga su distancia, ¿no? Clarísimo. Tías, ¿ustedes? Sofí, 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 ¿qué me vas a decir? Alejandro, yo... No, tranquila, no me digas nada. Más bien te voy a dejar sola para que soluciones el problema de la bicimoto que te regaló tu galán. Alejandro, yo se la pienso devolver, yo no la quiero. Mira cómo te pones solo porque se pincharon las llantas. Asúmelo, Sofía, te encantó el regalo como todos los demás. ¿Me prometes que vamos a ser amigos sin sentir nada más? Prometido. Mira. Palabra. Ya, ven acá y dame un abrazo. Algún día sabrá que yo fui el príncipe azul que la despertó. No sabía que tenías una bicimoto. ¿Es tuya? No, precisamente. No entiendo. Me la regalo José Carlos Andúbal. ¿Cómo puedes aceptar regalos de ese tipo? No, no es lo que... No, es que no entiendo, Sofía. Primero me dices que no quieres nada y ahora aceptas una bicimoto, ¿eh? Esa actitud me decepciona totalmente. Oye, oye, pero Dante... No, no, no me expliques nada, Sofía. Pésimo. Oye, pero si te quiero decir... ¡Pero Dante! Pero ella tiene que hablar con su hija. Su hija ya está grande. Ni siquiera su mamá... Vamos, la tiene que dejar rehacer su vida. Verla con alguien, un hombre que la quiera. Y no con un esposo fantasma. Sí, eso es verdad. Pero nada, si las cosas no son, no son. Así que... A otra cosa mariposa. Y yo sé por qué estás con esa sonrisa. Y con razón todos estamos felices porque se salvó Lili. Pero no debiste escapar de solo al hospital. No, solo estoy feliz por eso, abuelito. Entonces... Yo le salvé la vida a Lili. Detesto, mamá Rosa. Detesto... Que se deje impresionar con sus regalos. Ya veo. Pero... No me hagas caso, mamá Rosa. Ya se me va a pasar. Sofía sabe lo que hace. Claro. Voy a mi cuarto. Está bien. Tranquilo. ¿Y cómo es eso de que le salvaste la vida? Soy su príncipe azul. ¿Ah? Entré al hospital sin que nadie me viera. Y ahí estaba Lili. Estaba dormida. No reaccionaba. Su vida pendía de un hilo. Entonces... Recordé el cuento de la bella durmiente. Y supe qué hacer. ¿Y la besaste? Sí. Perdida. Pedrito... No debiste haberla besado sin su consentimiento. Era un caso de vida o muerte, abuelito. Perdón. Entonces... ¿Tú piensas que ese beso le salvó la vida? Está clarísimo. Justo después de que la besé, se despertó. ¿Y se dio cuenta que tú...? No. Porque justo me escondí. Pero yo sé que le salvé la vida. Y con eso me basta. Claro. Si... Tú piensas así, no pienso contradecirte, ¿no? Pero... Bueno... Además, nos volvimos amigos. Nos volvimos a amistad. ¿Y podrás ser su amigo... sin sentir algo más? Tiempo al tiempo, abuelito. Tiempo al tiempo. Disculpen la interrupción. ¿Se les ofrece algo más? No te preocupes, mamá Rosa. Con el vino estamos muy bien. Hasta que lo terminemos. Porque uno es ninguno y hay que descorchar otra después, ¿no? Ah, bueno. Así está. Mamá Rosa, escuché a Dante... gritando, molesto. Y me sorprende. Mi hijo está en el cuánime. Tranquilo. Primero pensé que era Alex, pero... No, no. Es que... estaba un poco... ofuscado. Ya me contará. Bueno, chicas. Las dejo para que conversen. Permiso. Bueno. Termina de contarme lo del incendio. Ah. Qué terrible. Terrible. El día de la inauguración. Me puse muy mal cuando me enteré que el incendio había sido provocado. No. No puedo creer que haya alguien que quiera hacerme tanto daño. Ay, amiga. En este mundo hay gente muy desgraciada. ¿Qué le habrá pasado a Dante? ¿Por qué se puso así? Hola, Sofía. Hola, mamá Rosa. ¿Qué tal? Bien. ¿Se encuentra Dante? Ah, sí, sí está. Pase, hijita. Adelante. Debe estar en su cuarto. Entró de un humor... Por mi culpa. Pero no me dejó explicarle nada. Cada vez se está pareciendo más a su hermano. ¿Por qué lo dices? Porque le conté que José Carlos Sandoval me había regalado la bicimoto. Ah, sí. Me contó. Pero no me dejó explicarle que yo pensaba devolverle esa bicimoto a José Carlos. Ay, mamá Rosa. Yo no entiendo por qué Dante se pone así. ¿De verdad no entiendes? A ver, yo sé que le cae mal. Pero no es para tanto. No solo es porque le cae mal. Yo... Creo que hay algo más. ¿Algo como qué? Sofía. ¿No te has dado cuenta que Dante... está enamorado de ti? ¡Gracias! ¡Padre! ¡Qué gusto verlo! Cristina, dichosos los ojos que te ven. ¡Ay, gracias! ¡Qué guapo se le ve con esa ropa! Bueno, pero no tanto como a ti, porque tú sí eres una bella criatura del Señor. ¡Ay, por favor, que me hace! ¡Qué gusto de verte! Pero hace tiempo que no me visitas, ¿eh? ¡Hace tiempo que no me visitas! ¡Ay, sí! ¡No dejes de hacerlo! Le prometo que la vida, los sobrinos, el trabajo... Sí, yo lo entiendo. Pero no te pierdas, no te pierdas. Siempre te estoy esperando. Le prometo que no voy a visitar, le prometo. No sé cuándo, pero voy a ir a visitar. ¡Claro que sí! ¡Toni! ¿Qué te pasa? ¡Toni! ¿Qué haces? ¡Suéltalo! ¡Suéltalo, Toni! ¡Por favor! ¡Está bien! ¡Toni, suéltalo! ¡Toni, suéltalo! ¡Toni! ¿Qué te pasa? ¡Por favor! ¡Toni, suéltalo! ¡Toni, suéltalo! ¡Toni, suéltalo! ¡Toni!